colmadero pero porque usted me besa me gusta el beso no 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 tenemos casada es que tú siempre me ha gustado y me estaba besando a la fuerza no mentira fue eso es mucha mala foto pero tiene cabeza mi mujer pero señor que yo no ha besado fue de que vino me beso a mí yo pensaba que usted tenía más respeto y respetuoso eres un falta de respeto yo confía en usted y la compra y aquí no vengo a comprar por eso mismo por el respetuoso que usted señor yo nunca voy a ver a su esposa mentira mentira no vuelvo jamás a comprar a tu colmado de amor el te beso yo lo vi cuando el te beso claro que sí es irrespetuoso pero no respeta vale la pena y por lo que me hiciste me va a llevar esto así mismo mi amor y esto también y no puedes decir nada que no te lo voy a pagar dios mío yo no la vez esa mujer yo no la veces fue que vino me beso a mí viste amor que funciona el plan si funcionó pero yo no quiero hacer esto pero y como que tú no quieras hacer esto mira todo lo que le quitamos a ese colmadero todo eso es ganancia que le está perdiendo pero eso no es nada eso no es nada que ganancia ni ganancia de que trabaja tú eres un hombre para que mantenga la casa no es obligatorio tener que hacer esto mira como yo tuve que besar ese hombre yo estando casada contigo y sin yo querer hacer eso a mí no me hable de trabajo tú sabes que yo no quiero trabajar ni me gusta trabajar a mí háblame de lo que nosotros estamos haciendo porque por eso fue el plan que nosotros dime nosotros le dijimos al colmadero que no vamos a volver a su colmado cuando se acabe todo esto que vamos a hacer y es que tú tienes miedo claro que sí yo no quiero hacer esto a mí me da vergüenza que tal que hubiese otra persona en el colmado y nos vea pero y que trabajo más bueno que este este la mejor vida así nosotros no podemos volver millonario y nunca podemos dar un golpe y trabajados a lo malo que trabaja esto es rastrería de nosotros que tú piensas hacer venderlo todo como quiera cuando no 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 te dañan te apuntó demasiada miedosa tu te apuntó demasiada miedosa tú no puedes hacer trabajar para mantener a mí no hacer esto que esto no está bien mira todo lo que le quitamos todo eso para tú venderlo y conseguir dinero para comer pero si no sigue con tu pensamiento pero si nosotros le hemos quitado si nosotros le hemos quitado para acá pero mira y como maría hace esto mira como ya ves ese colmadero para que su esposo vaya y le coja la mercancía dios mío yo hasta la desconozco su mamá no la crió a ella así para ella estar haciendo eso de esa manera guau y porque ya lo mejor pone ese hombre a trabajar porque ese hombre no hace nada en esa casa y ella es mi amiga y todo y yo hablado con ella pero es que ya está muy enamorada de él ella debería de hablar con él porque eso no está bien ella era más a desacreditar aquí en el barrio porque ella aparte de que besó ese colmadero teniendo su esposo el esposo le está robando todo dios mío esto no puede seguir así yo no entiendo esa mujer viene me besa y después culpable soy yo yo le dije a ella que no me bese y ya tiene su esposo y como quiera lo hizo mija me llevó la mercancía y ahora qué vamos a hacer con todo esto vamos a vender pero está rápido por lo menos guarda eso porque no te da vergüenza que alguien pase y vea todo eso ahí porque la gente sabe que tú no te dedica a eso pero amor yo voy a llamar a miguel para venderle todo eso pero para qué tú vas a llamar a miguel si es miguel que le vende eso al colmadero no eso no es nada miguel se arregla con el colmadero y si se da cuenta él no se va a dar cuenta el colmadero se puede dar cuenta que le hace falta mercancía porque mira todo lo que tú le cogiste y yo también por hacerte caso a ti amor miguel te importa comprarme a mí y miguel sabe cómo la vende eso al colmadero por favor trabaja devuélves al colmadero tú tienes los brazos buenos los pies también tú estás bien trabaja para que mantenga la casa o tú va a vivir todo el tiempo de esto que tú vas a hacer cuando se acabe el dinero y se acabe todo esto que tú vas a hacer el cosa de mi amor una tú sabes que a mí no me gusta trabajar y yo no voy a trabajar porque el trabajo lo que maltrata al hombre ahora yo estoy viviendo de esto esto lo más fácil para mí ahora tú estás comiendo de esto sí pero no me gusta esto no estás eso no es honrado eso da vergüenza tú tener que robarle algo al colmadero para después venderse a la otra persona para que también se lo vendan al colmadero eso es algo injusto yo hasta me voy porque de verdad que yo tengo que coger aire yo no sé yo tengo que pensar la cosa mejor si mi amor por vente que no estamos de gusto hoy creo que el camarero web que hace aquí buscando una funda de país no le encuentro por nada del mundo que no la encuentra si yo yo no lo he vendido y estoy buscando en el encuentro pues mire nosotros tenemos pan aquí mire sí pero que esta era mía no pero no se preocupe por eso que eso va a aparecer ahorita sabe como algunas veces se le olvida la cosa que era adiós mire y como a la venta más o menos hablando de venta usted tiene gelatina y menta lo que pasa que vino una mujer ahí me besó y después se llevó todo eso como así sí me hizo un escándalo ella vino y me besó a mí sí y el esposo dice ya también de que fui yo que la besé a ella y por eso llevo eso ay mi madre pero este mundo se está acabando en este mundo se ve de todo sí pero parece que me está llamando a lo digo lo que a también yo no me quedé si la voy a pasar a buscar ahora sí está bien está bien está bien yo espero que sea lo que tú me dijiste está bien ya mire lo que tú me pidió y tanto tanto los panes están de 5 están de 10 los vas a buscar ahorita entonces como lo da ahora ahorita ahorita pero una pregunta dígame usted no me puede traer la gelatina y la menta así mire yo yo se la voy a traer ahora que me llamó el muchacho que me vende me venden mercancías y son muy buenas yo se la traigo ahora entonces a la venta bien bien la gracia está bien ay dios hola amiga amiga hola yo te quería ver para qué mira yo me siento muy decepcionada de eso que tú hiciste esta mañana de verdad yo nunca pensé que te iba a ver en esa situación de tú ir a besar este colmadero para que tu esposo les robe tú me viste si yo te viví todos que verlo en sólo te conozco desde pequeña yo sé que tu mamá no te dio esa crianza mira yo no soy así de verdad amiga no te sienta decepcionada de mí todo esto yo lo hice porque mi esposo es que me pone a eso es que tú tienes que abrir los ojos yo sé que tú lo quieres mucho y no lo quieres dejar pero tú te mereces esa vida tú sabes muy bien que te ten crearon con valores y él está poniendo a ti en ridículo a desacreditarte porque no lo van a ver a él porque solamente robó pero tú le comiste las cosas al colmadero y aparte lo ves hasta teniendo tu esposo todo eso tiene una explicación yo lo hago por él porque como somos pareja y yo no sé de verdad qué hacer yo le he aconsejado mucho de que busque un trabajo pero él no quiere y ya como se ponía eso yo también como de ahí por eso yo lo hice pero es algo que a mí no me gusta porque yo sé que así como me viste tú puedes verme otra persona así mismo entonces no te gusta hacerlo él no tiene por qué ponerte a hacer eso tú sabes entonces si tú no si tú entiendes que tiene que salir de esa casa hazlo ahora que estás a tiempo pero es que yo no tengo dónde ir yo no estoy trabajando yo como porque es él que me da amiga y la mía tú sabes que tú puedes contar conmigo para lo que sea entonces piensa las cosas tú no te mereces eso si él no se va a trabajar ven a mi casa yo tengo la puerta abierta tú no tienes por qué estás haciendo esas cosas tú sabes que está limpiando casa nosotros no podemos salir adelante pero quizás eso se vería feo porque como él no está trabajando yo tener que dejarlo por eso amiga mira piensa las cosas de verdad que tú no te mereces esa vida hablamos después que tengo que hacer la leche a la niña y nos vemos y no se me roban ese motor que lo dije ahí parado saludo saludo y no compré nada de eso qué pasó porque porque mi esposo y yo se los robamos al colmadero para vendértelo a ti como no se lleve miguel no se lleve esa mujer miguel fueron ustedes que fueron donde con madero usted fue lo de beso lamentablemente yo tuve que caer en eso también por mi esposo pero yo no quería miguel no se lleve de eso miguel vamos a concluir con otro negocio que yo no le voy a comprar una cosa que es robada y más de un colmadero que yo le vendo la mercancía no yo no puedo hacer eso tú lo estás haciendo muy mal tú no puedes hacer eso mire coja todo y lléveselo al colmadero que nosotros lo hicimos muy mal muchas gracias yo lo voy a llevar miguel no lo voy a comprar una mercancía no me llames más no me llames más ya porque tú haces eso porque tú haces eso porque no estaba bien ya en mi vida van a empezar muchas cosas a cambiar empezando por ti pero tú sabes todo lo que tú te pusiste todo lo que te comiste si ahora tú te vas a ir de mi casa lárgate vete vete no te quiero aquí hoy madero hey ayúdenme con esto ahí ah pero pero mire qué cosa si mire la mercancía que se le perdió esta misma esta misma si a la persona que que usted me dijo que le vienen a di que di que la mujer que le dio el beso ellos fue que le roban su mercancía wow mire yo estaba buscando esta funda de pan y la galletica fueron ellos que se la llevaron pero eso como gente que que pasa eso gente que son dañinos me engañaron bien engañado con engañaron pero ya mire su mercancía y mire si esa mujer se le acerca a su colmado no la acepta por aquí más oye a ninguno de los dos así porque son malos los dos y yo y yo varias veces le hubiera comprado mercancía pero si yo me hubiera imaginado que ella hacía eso que anda robando mercancía para venderme a mí yo nunca se le había comprado yo lo sé lo sé y sé que usted nunca lo haría pero muchas gracias que le pague o algo no déjelo así ya déjelo así usted es un cliente mío fijo usted no compra muchos panes está bien gracias está bien se me cuida igual dios mío gracias señor gracias padre el que cree en usted no quede en vergüenza gracias